Esa fue herida Esa fue herida Esa fue herida Al contemplar tu hermosura morena Voy a morir de amor Tienes mi linda morena El embrujo de tus labios en flor Al contemplar tu hermosura morena Voy a morir de amor Esos tus ojos negros me tienen loco Esos tus ojos negros me tienen loco Por una linda mirada morena Voy a morir de amor Por una linda mirada morena Voy a morir de amor Te quiero mucho, mi hijita Ay, yo no sé qué hacer Deja atrendido el perfume De tus labios en flor Dame el mentar de tu boca Para vivir feliz Dame el mentar de tu boca Para vivir feliz Adentro con la segunda Asociación cultural Lira Jolata Tienes mi linda morena El embrujo de tus labios en flor Al contemplar tu hermosura morena Voy a morir de amor Tienes mi linda morena El embrujo de tus labios en flor Al contemplar tu hermosura morena Voy a morir de amor Esos tus ojos negros Esos tus ojos negros me tienen loco Esos tus ojos negros me tienen loco Por una linda mirada morena Voy a morir de amor Por una linda mirada morena Voy a morir de amor Te quiero mucho, mi hijita Ay, yo no sé para ti Dejar prendido el perfume De tus labios en flor Dame el mentar de tu boca Para vivir feliz Dame el mentar de tu boca Para vivir feliz ¡Aplausos! 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 Desde muy joven te he querido, desde muy joven te he amado Ahora que ya estás madurita, te sigo amando palomita Ahora que ya estás madurita, te sigo amando palomita Ay mi corazón, te sigo amando palomita Ay mi corazón, te sigo amando palomita Tengo ganas de bailar, tengo ganas de gozar Tengo ganas de bailar, tengo ganas de gozar Y contigo amanecer en los carnavales Y contigo amanecer con los de la vida Y si no quieres bailar, y si no quieres gozar Mañana vas a llorar por los de la vida Y si no quieres bailar, y si no quieres gozar Mañana vas a llorar por los de la vida Mañana vas a llorar por los de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Bandillero bandido, cuéntame qué ha pasado Andas de carranita con algunos amigos Bandillero bandido, cuéntame qué ha pasado Andas de carranita con algunos amigos Me han dicho, me han dicho, me han visto En la casa de aquella, de aquella lina cholita Que ya tiene su nombre Me han dicho, me han visto En la casa de aquella, de aquella lina cholita Que ya tiene su nombre Ay, bandillero bandido, que será de tu vida Ay, bandillero bandido, que será de tu vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.